¡Vamos! 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 En tu sentimiento me lo llevo dentro de mi corazón ¡Ven! ¡Ven! Ven coniendo huevos de lo siete años a mi ahora campeón ¡Y! En el todo mundo que la cancera se levantó ¡Ven él! ¡Ven él campeón! Desde la nobosa baja a la boca del pozo De la buena y de la mala siempre tan presente No hay con el perro, ni con la policía Es toda mi alegría, hubo un millón, un millón y la vida Es un sentimiento que lo llevo adentro de mi corazón Sé, de poner los huevos en sus veinte años que no cambió Y, de todo el mundo de mi corazón De la nobosa baja a la boca del pozo De la buena y de la mala siempre tan presente No hay con el perro, ni con la policía Es toda mi alegría, hubo un millón y la vida Es un sentimiento que lo llevo adentro de mi corazón Sí, de poner los huevos en sus veinte años que es el mismo campeón Es un sentimiento que lo llevo adentro de mi corazón Sí, de poner los huevos en sus veinte años que es el mismo campeón No hay con el perro, ni con la policía No hay con el perro, ni con la policía Es toda mi alegría, hubo un millón, un millón y la vida Oh, que sus sentimientos yo los llevo adentro de mi corazón Sí, que cuando nos vemos en un 20 años salimos campeones